hola hoy te quiero contar lo que pasó una hermana pues nada tenía que ir al médico y bueno era difícil que le dieran una cita no entonces nada se fue directo al centro de salud y pidió la cita y entonces le dijeron que bueno que se la podían dar pero hasta como yo que sé 12 y media de la mañana y ella en ese momento tenía que ayudar a otra hermana entonces y justo le dijo así a la persona que le recibía los datos no le dijo mire yo esta hora no puedo porque tengo que ayudar a una hermana pero podría un poco más tarde si es posible entonces la persona revisó y sí y miró que tenía un sitio un poco más tarde dice pues sí sí bueno pues ya está muy bien entonces la hermana pues regresó hizo lo que tenía que hacer ayudó a la hermana y volvió y y cuando volvió justo pues se encontró con un montón de gente que estaban esperando desde las 11 de la mañana y ella como llegó pues a la una y media algo así ya no esperó tanto entonces ella lo decía que qué bonito el señor porque te cuida hasta en estas cosas que si tú das de ti para ayudar a otro pues el señor te recompensa sabes y en este momento fue vamos la recompensa a la hora a la hora dos horas porque cuando fue más tarde ya la atendieron más pronto a pesar de que había gente ahí pero pero ya los los atendieron más pronto a todos y ella no tuvo que estar esperando más tiempo su tiempo pues es de dios y dios sabe cómo lo utiliza así que no te agobies si algún día tienes que dejar de hacer algo por alguien porque dios te va a recompensar lo que tú realmente necesitas